Enrique Andrade, líder sindical del CENTE Sección 27, dijo que es necesario que la Secretaría de Educación Pública genere más plazas de maestros, pues se están enfrentando a una situación antipedagógica con la atención de grupos escolares muy numerosos. En grupos muy numerosos, muy numerosos, ¿no? Ese es el problema, ese es el problema ahorita. Que la Secretaría cumpla, generando más plazas para que esos grupos, esos niños sean mejor atendidos. Estamos hablando de unas 33 escuelas, principalmente en urbanas. Tenemos grupos de 49, hay muchos grupos de 45. Es antipedagógico trabajar en las condiciones, el maestro hace un gran esfuerzo por quererlos atender a todos, pero la verdad, quien conocemos de este trabajo, sabemos que es imposible. Agregó que es delicada esa situación, pues eso repercute en la calidad educativa que se exige por parte de las autoridades. Estamos hablando ahorita aquí en el municipio de Mazatlán, estamos hablando de un alrededor de unas 33 escuelas que están en esas condiciones. La Secretaría, a lo mejor, por ahorrarse unos pesos, pero está ahí metiendo en un problema al maestro que atiende a grupos numerosos, porque la realidad es que hay escuelas en donde ya no cabe un niño más en las aulas. Señaló que además aunado a esa situación se tiene el rezago de docentes en algunos planteles escolares.